Faltando 10 días para las elecciones en su segunda vuelta, el CNE de Morona-Santiago, al igual que las delegaciones de todas las provincias del Ecuador, realizaron este 1 de abril el simulacro electoral. Este ensayo se realizó en los patios de la unidad educativa Don Bosco de la ciudad de Macas. El día de hoy se realizó el simulacro electoral. Yo creo que es muy necesario que nosotros, antes del día de las elecciones, planifiquemos y realicemos este tipo de eventos para poder ver y tomar el tiempo de reacción de cada uno de los eventos, cada uno de los eventos que serán replicados en las elecciones del 11 de abril. Esto inició el día de hoy a nivel nacional con la inauguración del primer simulacro de segunda vuelta electoral, donde en la provincia de Morona-Santiago se han activado en cuatro cantones. En el cantón Hualaquiza, en el cantón Taisha, en el cantón Morona y en el cantón Sucúa. En estos cuatro cantones se llevarán los simulacros, como el que estamos viendo el día de hoy, con simulación de electores, la conformación o el inicio del proceso electoral, como es la conformación de las mesas electorales, la conformación de los miembros de las juntas receptoras del voto. También se toma en cuenta todas las medidas de bioseguridad que se están aplicando, la votación general y también se va a simular el escrutinio. En la provincia de Morona-Santiago tenemos también 29 CDAs. Estos CDAs también el día de hoy se están haciendo simulacros. El simulacro consiste en ver y escanear actas y ver si es que el sistema de escaneo y de resultados llega o fluye de la mejor manera, que la conectividad del mismo sistema no vaya a tener ninguna complicación. Y cada uno de estas actividades y cada uno de estos procesos se está tomando cronometradamente, se están tomando los tiempos de reacción y el desarrollo del mismo. El simulacro permitió descubrir algunas falencias, reconoció Mauricio Ledesma. Desde que inició el simulacro estamos viendo falencias que hemos tenido en las elecciones en primera vuelta, como es la conformación de los miembros de la Junta Receptora del Voto. ¿Por qué se demoraron muchos de estos casos? Es por falta de los miembros de la Junta Receptora del Voto, por la ausencia de los mismos y las disposiciones que tenía Fuerzas Armadas de entregar los kits electorales cuando estén conformadas todos y cada uno de los miembros de la Junta Receptora del Voto. Por lo que ahora en este simulacro se está realizando con mínimo tres personas y a puede Fuerzas Armadas entregar los kits electorales y así va a fluir. Quiere decir que no vamos a esperar que suceda lo que sucedió en la primera vuelta donde iniciamos el proceso electoral a las siete de la mañana. Sin embargo, hubo mesas que se conformaron siete y media hasta las ocho de la mañana. Cada una de estas actividades o de estas problemáticas suscitadas en la primera vuelta se subsana y estamos viendo ahora en este simulacro nuevas modalidades. El director del Consejo Nacional Electoral en Morona, Santiago, informó que para el domingo 11 de abril se ha contratado personal para fortalecer las medidas de bioseguridad porque la pandemia continúa con fuerza. Sí, nosotros a nuestros electores, a nuestros ciudadanos estamos tomando todas las medidas de bioseguridad. Nosotros hemos contratado personal para que el día de las elecciones en los recintos electorales realicen el control respectivo del cumplimiento de esta normativa o del plan de bioseguridad que fue aprobado tanto por el Consejo Nacional Electoral como por el COE Nacional. Sin embargo, pedimos también a la ciudadanía que tomen cada una de las medidas de bioseguridad, vengan con mascarilla, traigan su esfero y vengan solos, no vengan acompañados de sus familiares. Pudimos ver, Alfonso, que en elecciones anteriores venían incluso con sus familiares, sin embargo, ingresaban solos, pero muchos de sus familiares quedaban a las afueras de los recintos, donde se aglomeró de igual manera gente y es por eso que ahora también haremos el control en las afueras de los recintos electorales con el apoyo de Policía Nacional, Comisaría Municipal y otras autoridades, para que no vuelva a suscitar lo que pasó. Pero, sin embargo, estamos tomando todas y cada una de las medidas de bioseguridad, coordinando con el Ministerio de Salud, con los COE, para que ustedes, los ciudadanos, vengan seguros, vengan a realizar el derecho al voto y sepan que el Consejo Nacional Electoral les está cuidando, está velando por su integridad y su salud. Un veedor de una organización política pidió al organismo electoral que se los permite ingresar a las aulas de los recintos electorales, para hacer un verdadero trabajo de observación, ya que en la primera vuelta se les había restringido. Estamos acá y hemos visto de que las juntas, las mesas electorales, nos han indicado que van a ser ubicadas dentro de las aulas y también hay la posibilidad de que sean ubicadas a lo mejor en los exteriores. Nuestra recomendación es de que, con lo que sucedió en la primera vuelta, podamos tener la... de que se permita, ¿no?, de que a todos los delegados de cada uno de los movimientos políticos se les permita el ingreso a las aulas. En la primera vuelta tuvimos ciertos inconvenientes en diferentes lugares de nuestra provincia, exclusivamente. Tengo quejas por escrito de parte del Cantón Limón Indanza, donde así mismo se inició el proceso electoral. En algunos, bueno, de acuerdo a la ley 6 y 30, se instalaron, pero en otros recintos o mesas electorales comenzaron a funcionar a las 7, 7 y media, hasta las 8 de la mañana en uno de los casos, sin permitir inclusive el ingreso de los veedores delegados de cada uno de los movimientos o partidos políticos. Entonces, ya nos hemos acercado a comenzar con los señores personeros del CNE, los responsables, para que se tomen los correctivos del caso, porque si es muy cierto, la ley misma faculte y permite de que se nombre a los delegados de los movimientos o partidos políticos para que sean los veedores exclusivamente de cómo se lleva el proceso en ese día, en este caso vamos a hablar del día 11 de abril. Con estas recomendaciones, pues, esperemos de que no se vuelvan nuevamente a dar estas anomalías, ¿sí? Y que los señores jefes de recintos que han sido nombrados por el CNE, pues, simplemente pedirles de que cumplan la ley, nada más porque en la ley de la democracia está facultado de que cada uno de los movimientos políticos tengamos la presencia de los veedores como nuestros representantes. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.